Nosotros intervenimos el sábado a media mañana, 9.40 más o menos, tuvimos una alerta de un incendio en un edificio, un baño y muelo donde funcionan oficinas en Estrada y Máquilá. Bueno, llamó uno de los damnificados que había ido al lugar y empezaron a trabajar los bomberos, hicieron tareas de extinción, bomberos voluntarios, bomberos de policía. Y bueno, por ahí una de las cosas que llamó la atención en ese momento fue que en una puerta de una oficina se encontraba, digamos, la puerta cerrada, pero debía estar con llave y no estaba con llave. Fue uno de los puntos que llamó la atención, ya que los bomberos, bueno, no tuvieron que hacer ningún signo de fracción nada para entrar a ese ambiente, que era donde se estaba desarrollando el incendio. Bueno, fue uno de los puntos. Así que, bueno, posteriormente, a finalizar las tareas, todo el damnificado constata el faltante de dinero. Es una subimportante de dinero. Nos decían 50.000 pesos. Es lo que aclara la denuncia, aporta que aproximadamente eran 50.000 pesos, nos da un valor preciso. Bueno, atento a esto, bueno, ya inician las tareas investigativas, dado que, bueno, independientemente del incendio, ya teníamos la denuncia sobre la existencia de un presunto, ya hecho ilícito, una sustracción de dinero. Bueno, de todas las tareas investigativas surge un domicilio, que es en la zona de Margen Sur, en la calle Submarino Santa Fe, donde inicia, ¿no?, entre la altura 0 y 100. Y, bueno, digamos, todo el equipo que realizó el allanamiento estuvo a cargo del juez de instrucción 1 con el equipo judicial, ¿no?, y que, bueno, fue directamente él, se apersonó en el lugar para efectuar la medida. Y, comisario, claro, ustedes detectan que en el medio de este incendio, el incendio era intencional, además. Claro, efectivamente, fue un hecho intencional. ¿Creen para borrar huellas, ahora que constataron lo del robo? Y es una de las hipótesis más fuertes, digamos, que se está trabajando, que era, digamos, a través de ese hecho, ocultar, digamos, el verdadero fin, que fue la sustracción de dinero.